¿Vas a cumplir 15? Te espero el 28 y 29 de mayo en el World Trade Center en Expo 15 Fest ¡No te lo vayas a perder! ¿Qué onda amigas? Soy Luis Lauro y las invito este 28 y 29 de mayo aquí al World Trade Center a 15 Fest, la Expo, donde encontrarán todo para sus 15 años Voy a estar yo, va a ver música, va a estar muy divertido, no se la pierdan, un beso ¡Suscríbete al canal!